bienvenido un vídeo más de juntos tour y yo mi nombre es kuga espero te encuentres de maravilla yo estoy muy contento porque en este vídeo en menos de cinco minutos te voy a compartir nuestra experiencia viajando por el viejo continente qué países visitamos las restricciones cómo nos movimos cómo nos transportamos todos los detalles para cuando vengas tú estés bien preparado y espero que utilices nuestra experiencia a tu favor para que disfrutes al máximo de tu visita al viejo continente así que pongamos el cronómetro y empecemos bueno primero lo primero vamos te voy a compartir nuestro itinerario para que sepas más o menos cómo fue nuestro viaje la entrada del viejo continente fue en parís de ahí nos fuimos a luxemburgo en luxemburgo conocimos la ciudad de luxemburgo y también otros dos pequeños poblados que tienen dos castillos hermosos viandell y borscheid o burscheid no sé cómo se pronuncie de ahí nos fuimos a uno de mis países favoritos bélgica en bélgica conocimos bruselas gante y brujas de ahí nos fuimos un poquito más al norte conocimos ámsterdam otra ciudad preciosa a visitar y es un vídeo al respecto con todos los detalles de luego aquí sugerido o al final del vídeo y de ahí nos fuimos hacia abajo hacia el bello país de alemania en alemania únicamente conocimos una ciudad heidelberg de heidelberg nuevamente regresamos a francia donde conocimos metz y conocimos estrasburgo otras dos ciudades impresionantes muy bellas al ratito te va a compartir todos los detalles en cada una de estas ciudades y de regreso fue a parís porque bueno esa fue nuestra entrada y igualmente fue la salida del viejo continente así que prácticamente se fue nuestro itinerario te lo quería compartir para que más o menos te vayas dando una idea de cómo fue nuestro viaje ahora sí cuáles fueron todos los detalles y las restricciones por país y por ciudad bueno iniciamos con parís en parís fue donde más controles llegámoslo así nos enfrentamos ahí sí nos pidieron el certificado de vacunación para todo y me refiero para todo por ejemplo para sitios turísticos entramos al museo del look entramos también a versalles en versalles lo mismo en restaurantes nos pidieron también el certificado prácticamente en todos lados en todos los sitios turísticos no lo pidieron incluyendo la torre eiffel excepto en un lugar que fue la basílica del sagrado corazón ahí si no la pidieron ahí pudimos accesar sin necesidad de mostrar nuestro certificado pero prácticamente en parís en cualquier lado te van a estar pidiendo tu certificado de vacunación así que es muy importante que lo traigas contigo incluso nos pidieron el certificado de cobit para abordar al tren porque de parís tomamos el tren y nos fuimos directamente hasta luxemburgo un viaje en tren un tren rápido un tren muy cómodo ahí antes de abordar al tren certificado de cobit tus boletos entras al tren y directamente hasta luxemburgo y bueno con respecto al luxemburgo no nos pidieron absolutamente nada en ningún lugar en ningún restaurante en ningún museo en los castillos tampoco pudimos prácticamente circular sin problemas y ahí en luxemburgo fue que rentamos el auto para ahora sí continuar con todo el itinerario que les platiqué anteriormente por ejemplo de luxemburgo nos fuimos en auto hasta bruselas que fue la primera ciudad belga que conocimos y en bélgica prácticamente también nunca nos pidieron nada ni en museos ni en sitios turísticos ni en los tours en bote bueno si hubo un lugar dos lugares que si nos pidieron el certificado cobit los dos en restaurantes bueno uno en un resto en un bar en el que le llaman de bir wall que ese es un muro con muchas cervezas ya saben que bélgica es conocida mundialmente por su deliciosa cerveza y el otro fue no me acuerdo si en brujas o en gante en un restaurante también verificaron rápido que tuviéramos todos el certificado de cobit y listo pero fueron los únicos lugares nos lo pidieron y bueno nuestro viaje continúa desde gante en auto hasta amsterdam en amsterdam también me sorprendió bastante que ningún lugar nos pidieron el certificado y lo que más más me apanta yo fue que no es obligatorio el uso de cubrebocas únicamente en el servicio de transporte público ahí sí es obligatorio utilizarlo pero entramos a museos por ejemplo el de van go o el de la casa de anna frank que no era obligatorio utilizar el cubrebocas pero apreciaban que lo utilizaras honestamente la mayoría no los estaba utilizando todo está abierto nos la pasamos de maravilla así que puede ser otra muy buena opción continuando el viaje en auto bajamos a alemania entramos a la ciudad de heidelberg una ciudad hermosa en la cuarta vez que la visitó pero esta vez no fue una muy buena experiencia fue un sábado estaba llenísima la ciudad había mares y mares y mares de gente a lo mejor mi sugerencia sería si vas a un lugar muy turístico no vayas el fin de semana porque bueno pues todos quieren viajar todos están cansados de la pandemia de estar encerrados por tanto tiempo entonces obviamente queremos salir queremos conocer disfrutar el castillo por ejemplo si exigían tu pase sanitario le llaman ellos que es prácticamente tu certificado cobit de ahí continuamos nuestro viaje en auto hacia francia nuevamente ahí fue metz y estrasburgo y lo mismo ahí si hay un poco más de exigencia al utilizar o al ingresar a sitios turísticos son muy similar a parís así que ahí si hay que traer siempre este nuestro certificado ahí a la mano y prácticamente ese fue nuestro viaje dejamos nuevamente el carro en luxemburgo y algo muy curioso es que abordamos el tren en luxemburgo rumbo a parís en el tren rápido y durante todo el camino no nos pidieron el certificado cobit ni tampoco los boletos fue algo muy curioso el tren iba bastante lleno prácticamente este fue nuestro viaje te digo te lo quería compartir para que utilices todas nuestras experiencias a tu favor porque pues hay muchas dudas al respecto antes de continuar y darte unas sugerencias extras déjame le pongo pausa al vídeo y las sugerencias que te puedo compartir que espero sean útiles para ti el certificado cobit tráelo contigo de todos lados tráelo en formato digital tráelo impreso y si lo puedes indicar muchísimo mejor dos cada vez que te hagan la revisión del certificado cobit van a intentar leer el código qr pero la aplicación que utilizan aquí en europa es el las bases de datos del pasaporte sanitario europeo por lo cual no lo van a poder leer hay que decirle mi certificado de cobit es de méxico en el pueblo nuestro caso y lo único que van a hacer es revisar que hayas tenido las dos dosis y el tipo de vacuna o la marca de la vacuna y hay que indicárselas dónde están y con eso vas a poder entrar a un sitio turístico lo que sea sin problemas o en un restaurante los aceptan no te preocupes otra sugerencia creo importante es que si quieres entrar a un sitio de interés un sitio turístico compra tus entradas con anticipación comprarlas en línea porque muchas de ellas ya ni siquiera tienen taquillas y el aforo es limitado así que si no te quieres perder de algún sitio importante compra tus entradas con anticipación y creo yo la mejor forma de moverse en europa de transportarse de un país a otro es en auto una porque es más seguro vas a evitar tener tantas posibilidades de tener contacto con con gente de otros lados además que te evitas toda la documentación las restricciones por volar en avión creo que es una muy buena sugerencia si tienes esa posibilidad renta al auto para que te puedas trasladar y como otra pequeña sugerencia con respecto al auto elige una región cercana al país donde estás ingresando para que si puedas conocer bastante sin trasladarte por muchas horas en auto y creo que esas serían las sugerencias que te comparto para que bueno disfrutes al máximo de tu experiencia y bueno ya sabes que aquí tu amigo jugo va a intentar resolver todas tus dudas así que cualquier duda cualquier pregunta no dudes dejarla en la cajita de los comentarios o por instagram o por facebook ya sabes en nuestras redes sociales nos puedes encontrar y con mucho gusto vamos a intentar resolver tu duda y recuerda que si estás por emprender un viaje a europa o a cualquier otro lado agradece porque seguramente tienes salud estás protegido contra este maldito virus que vino a sacudir el mundo y agradece porque bueno tienes los recursos tienes el tiempo tienes todo para disfrutar así que bueno disfruta al máximo muchas gracias por acompañarme en un vídeo más no te vayas sin regalarme tu like sin suscribirte al canal y activar la campanita para seguir viajando juntos tú y yo juntos tú y yo aquí te dejo más vídeos por si los quieres ver con todas las restricciones con toda la documentación con todo lo referente a viajar en europa y experiencias de viaje en cada una de estas ciudades que te acabo de compartir así que continúa con juntos tú y yo porque no lo vamos a pasar muy bien sí muy bien adiós